Música ¿Están listos de plástico? No tengo monitores, García ¿No tenés monitores? ¿Y qué querés? ¿Alguien tiene monitores? Yo creo que hay uno de por allá que se guardó un monitor Nadie tiene monitores Sepan disimular, somos un conjunto nuevo Recién está empezando Tenemos algunos problemas técnicos Subí todo, Amilcar Que salga sangre, por favor Subí esto Subí la máquina Música 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 ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias con el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias con el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas me podrán entender No sé muy bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Aunque fue hermoso Será horrible después Ya no sé Música De elecciones Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Si esas palabras te pudieran darse Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz Yo sería tan feliz En el mundo Que viviría arrodillado a tus pies Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Música Música Pero si insisto Yo sé muy bien que conseguiré Seguiré A mí suben los teclados Por favor Música 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 Chamos de cera No esperes más Porque perdiste tanto tiempo Y me hiciste al hablar Tan dura como gameplay y poca Música Música Entre lujurias y depresión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Música 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 No llores por las heridas Música Que no paran de sangrar No llores por mi Argentina Te quiero cada día Música Música Estás enferma de frustración Y en tu locura no hay acuerdo Una hiena reír Pero al almuerzo con los cerdos Pero al almuerzo con los cerdos Música No llores por las heridas No llores por las heridas No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Que quiero cada día más Cada día más Música Esto ya lo vi Esto ya lo escuché Ella quiere ser amiga de un chico de este pueblo Pueblo Música 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 Que quiero cada día más Cada día más Música Gracias. ¿Sabes qué bueno que es tocar acá, loco? ¿Vos estás loco? Amilka, ¿tenés preparado el disco? Salimos. Un, dos, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofrece que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos y las chicas no hacen nada por asia. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, 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 hágate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego a tu cara Y yo te digo, hey, 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 bájate ese defecto Aunque te arregle las comas, nena, seguirá siendo rara 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 Nasda Rara 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 Y yo te digo Apágate ese defecto No es culpa tuya Si la nariz no te cabe en la cara Y yo te digo Apágate ese defecto Aunque te arregle las gomas Moria seguirá siendo rara 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 Verde La gente baila 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 Más o menos en esa vena Amilka con él el otro disco La otra nada de simple Después vamos a hacer un intermedio Segunda parte Ella es menos, él es normal Y lo que están haciendo es un pecado mortal Ella se quedó sin podañar Y al público que ha ganado desde mucho más Que mira, lo está goceando todo el tiempo No vuelve, vuelve la noche No se siente pegando más 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 Y al público que ha ganado desde mucho más La, 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 estoy lleno, soy como una luz apagando, yo me entiendo solo tú, yo me entiendo, yo no me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo todo el tiempo, no vuelve, vuelve la noción, nos sigue pegando a más. ¡Gracias! 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 una vibración aunque viva ese mundo de sí no hay señales de algo que viva en mí ¡Oh, no! Muy lleno de la cama se duvira Siento él encierra Muy lleno de la cama se duvira Muy lleno de la cama 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 No tomas de Buenos Aires, no nos podemos defender Pibes de mi barrio se escondieron escándalos El piano al cielo usa carcos putos, vamos, escuchando a Claire Escuchando a Claire Estoy teniendo un rubio ahora, sé a quién temeré después Quiero reparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer Pibes de mi barrio Si querés escucharía en la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres dame un beso alguna vez, es posible que me suba a tu calle Pero no bomba Renaldo Ponce No quiero un mundo deslizar, no tengo que perder la fe Quiero reparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un pati Y sentirme bien, sentirme bien Tengo hambre, tengo miedo Los juntas siguen avanzando Los viejos siguen en TV Los que pedimos chicos, toma blanca con los chicos, mitad la sobre Hacen marcha en la pata como aquella vez O como aquella vez O como aquella vez Si querés escucharía en la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres dame un beso alguna vez, es posible que me suba a tu calle Pero no bomba Renaldo Ponce ¡Vuelos aires! ¡Vuelos aires! ¡Vuelos aires! ¡Vuelos aires! La, 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 la La, 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 la Gracias, gracias a este envío público Agua, agua Esta es la esquina del sol Cabo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la artística! ¿Cómo es? ¡Eh! 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 Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el brin de un amor Esfera de solación De un adagio en una calle desierta Están las puertas cerradas Y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Me siento el fin de un amor De manera del color La televisión está en las vidriera Toda esta gente tarada Que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vuelta Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un bajón Yo quiero sembrar la anarquía Yo no quiero vivir como dirá No está, no está en mi corazón Escucho un trato y un rock Y presiento que soy yo Y quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas casadas Y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta Yo quiero ver muchos más Venir a tres horas y bailar con una calle cualquiera En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el calle Voy buscando el placer de estar vivo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero morrarte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero estar en mi corazón 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 Pero no quiero estar en mi corazón Yo no quiero estar en mi corazón Y así en mi corazón Yo no quiero estar en mi corazón Bueno, los Giovanni de plástico son Fito Paes Pablo Gullot Willy Alturro Alfredo Tota y Giovanni myself bueno, gracias por haber venido y este mañana tocamos en Rainbows si les interesa el dato vamos a seguir con los bochornos así a nivel saber que la Gloria Guerrero no nos quiere y estamos acá terminando en el boliche bueno viva el rock antiguo pon el disco 1 y 2 1, 2, 3, 4 ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No puedo jalar, no puedo salir No puedo sentir, sentir Si amor es un sentimiento, tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo salir, por amor es un sentimiento Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No puedo pensar, no puedo vivir No puedo sentir, si amor es un pensamiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo perder, por amor es un sentimiento Estoy borracho, muy borracho Tengo que volverte a ver 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 Ya no sirve vivir para sufrir Te das cuenta Tengo que volverte a ver No puedo calmar No puedo parir No puedo esperar Mil años que cambie el viento Tengo que volverte a ver Ya Tengo que empezar No puedo perder, por amor es un sentimiento Tengo que volverte a ver No puedo ohne ¡Suscríbete! 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 Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a crecer, yo sería tan feliz, tan feliz en el mundo, que pasaría arrodillado a tus pies. Pero si hiciste, yo sé muy bien, te conseguiré seguir. Pero si hiciste, yo sé muy bien, te conseguiré seguir. No, no, no. Pero si hiciste, yo sé muy bien, te conseguiré seguir. Chao, gracias.